Una fecha tan especial, como siempre, vengo a dar lo mejor de mí, porque esta gente se lo merece. Y no te pierdas lo mejor lucha libre del mundo, a ti, por Televisa Deportes. ¡Alesanía de llaves! ¡Con ustedes, Místico! ¡La acción inicia! ¡Y serán a una caída sin límite de tiempo! ¡A todo galope, gran final de la leyenda de plata! Atlantis Maldad frente al Místico, el nuevo ídolo de la afición luchística. Atlantis Maldad con el handicap a su favor. Un hombre que ha dominado ya muchas contiendas especiales de máscaras de campeonato mundial. Y más, señoras y señores, el azotón impresionante Atlantis Maldad. Oye, sensei, no consignaron ni tú ni Leonardo, que lo descontaron cuando llegó el Místico. El Místico lo descontó primero, doctor. Bueno, pues así están las cosas, señoras y señores. Vaya forma de empezar Atlantis esta batalla. Atacando a traición a Místico. Es una lucha a una caída únicamente. En disputa el trofeo, la leyenda de plata. El ganador del año pasado, con el hombre que llegó a la lucha final en esta liberatoria del 2009. Vamos a ver quién conquista el trofeo en este año, en este 2006. Místico, Místico, o Atlantis. Ahí aparece el ídolo de los villos rudos, Atlantis. Vaya ritmo que agarró Atlantis en su carrera. Al cambiar de bando, se convirtió en todo un rubazo. Y el grito de apoyo desde las alturas para Místico, Místico. Hoy con los colores patrios. Atlantis dijo desde antes de la lucha que si la gente seguía de escandalosa, se iba. Él no se puede concentrar así, no es así. Ha hijado Leonardo Rieño. Tienes toda la razón. Según Buda, según el Tai Chi, según el Yoga, Atlantis no puede estar escuchando toda esta gente gritando Místico, Místico, Místico. De manera, señoras y señores, que aquí aparece, señoras y señores, la máxima figura de la lucha libre, el enorme Príncipe Tricolor. Aparece Atlantis, señoras y señores, niños y niñas, mano a mano, espectacular. Místico con un impresionante tornillo de lado a lado, torre de recontrol, permiso para despegar. Vuelo, 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 vuelo. Vuelo, como auténtico torpedo, torbellino, 747. Este es Místico, Tricolor. Aquí vemos Atlantis, maldad, negro, 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 como su conciencia. La gente se está metiendo de a de veras. Esto que es el templo mayor de la lucha libre, es una sucursal del malicomio Miguel Emelinares. Bueno, pues el esquina de Atlantis está como seco en Black Warrior. Cuidado, cuidado, porque ya estos hombres expondrán la máscara el 29 de septiembre. Y Black Warrior, como que está cazando ahí, alcanzó inclusive un momento un impacto ahí a Bístico. Rey Bocavero está en la esquina del técnico. Atención porque viene Bístico. Aquí está la tercera barrera de tornillo. Girando, girando prácticamente este gladiador con sentido de las mayorías. Ahí tiene usted el movimiento, verdad, de tornillo, para proyectarse sobre la humanidad de Atlantis. Otro ángulo, el vuelo suicida espectacular de Bístico. ¡Oh! Black Warrior, ahí, algo le dice a Ray Bocavero. Oye, le dio una patada, le dio una patada. ¿Quién a quién, doctor? Black Warrior al místico. Doctor, está como a cuatro metros del místico. ¿Qué, va a ser una patada mental o qué? Yo creo que fue mental, doctor. Oye, entonces... ¡Ven, además, esto! Señoras y señores, la evolución del místico. Logrando arrancar la atención del respetable Atlantis Maldad y Black Warrior haciendo un equipazo. Atlantis Maldad ya vio a místico. ¡Va a volar en cualquier momento! ¡Aquí está! Entre segunda y tercera, sin tocar baranda, doctor Alfonso Morales. ¡Vaya forma, señoras y señores! La leyenda de plata en honor de la máxima figura de la lucha libre, como lo es Antonio Mascarado de Plata. Dice, dice que no se mete el Warrior, que no se mete el Warrior. Pero no se está metiendo, doctor. No se está metiendo Warrior. Aparece torre de control. Permiso para despegar. 11-11. Afirmativo vuelo. Atlantis Maldad en el vuelo. Viene ya el conteo, el conteo de protección. 20 segundos. La gente, la gente está con místico. La gente está con Atlantis. ¿Quién se lo llevará, Miguel Melinares? Bueno, pues aquí, difícil comproviso para Místico. Vean ustedes. Va al ataque Atlantis. Cuidado. Está en la segunda. Va a llevárselo con este corner suple. Bien ejecutado por Atlantis. Lo tiene ya. Con las espaldas claras. El conteo. Dos. Uf. Antes de la tercera salvada. Fue un buen corner suple aplicado por Atlantis. Sin embargo, no fue suficiente, doctor. Y Místico le está dedicando la lucha a la hermosísima dama Teresita Cerda. Que próximamente, próximamente tendrá Chico Fiesto Nanón. Así es, el 27 de septiembre. Saludos a Teresita Cerda. Te dejo, Leo Magadán. Gracias. A hijado Leonardo Riaño. Apellido ilustre. Vean esto, señoras y señores. Atlantis, uno, dos, dos latidos, hora 20. Saludos a Torreón Coahuila. Este es el Místico. Con esta nueva máscara al estilo tricolor. Black Warrior. Ahí muy serio desde la esquina. Como queriendo entrar al kit, doctor Alfonso Morales. Leobardo Magadán, Miguel Hinares y Leonardo Riaño. Ya están a la venta los boletos para la función de aniversario. Este 29 de septiembre, llame usted al 55, 88, 49, 22 y 55, 88, 15, 61. Aquí nos vemos. Vámonos rápidamente a las acciones. Candente, mano a mano. Ya va Atlantis a la esquina de la bondad para enfrentar a... ¡Qué bonito! Es que, ¿sabes qué? Se empezó a mover ese tapetito de baño y se espantó Atlantis. Lo sacó de concentración. Yo pensé que era un peluche de taxi, doctor. Oye, qué falta de... Oye, Miguel. No se miren, ¿eh? Bueno, pues aquí está. Místico parece que vuelve a tomar el bando de las acciones. Ahí se resbala. Tolerado, pirata el taxi. Era de los Pantera, doctor. Bueno, pues ahí está, deslocadora para Místico. Atlantis mostrando el colbillo, la experiencia. Una cruceta. A las piernas le pone las espaldas planas. Lo mantiene. Ahí en la lona. Dos segundos únicamente. Parece que se desespera Atlantis. Ahí lo tiene usted. Desconcertado. Místico vuelve a reaccionar hoy con este equipo tricolor muy ad hoc con las fiestas patrias. Y bueno, pues el grito de apoyo para Místico desde las alturas. Vaya que sí será importantísimo en la carrera de Místico este mes de septiembre. Aquí disputando el trofeo, la leyenda de plata. Y dentro de 15 días, la máscara, Lomardo Magadán. Efectivamente, 29 de septiembre, celebrando el aniversario de la lucha libre en México. El Místico puede saltar en cualquier momento. Peligro. ¡S.O.S. Sálvese el Cacuara! ¡Señores y señores! ¡Místico extendió las alas! ¡Y llegó pecho con pecho con su rival! Atlantis quedó en malas condiciones. Trata de sacar fuerzas como el ave Fénix. Y rehacerse, pero no puede. Místico ya reaccionó. Fue el primero en hacerlo. Doctor Alfonso Morales. Gracias, Leobardo Magadán. Amables amigos, qué forma de jugarse a la vida con una plancha. ¡Alta, alta, alta! Y el descenso de la máxima figura de la lucha libre de nuestro país. El enorme príncipe de plata y oro, Místico. Místico, místico, rararar apoyado por toda la gente. Saludos, CKTP. La familia Cruz Anguiano no se pierde. Todas las funciones de la Arena México. Pero vámonos ya. Atlantis entre primera y segunda. Místico lo recibe. Giro de la muerte. Urracarrana, uno. Uno, cuéntale dos. Perdió un segundo el referee Leo Magadán. El referee Baby Richard también nervioso. Es el tercero en la superficie. Místico se levanta pesadamente. Atlantis también. Es una lucha, una sola caída. Hay que recordarlo. En cualquier momento se puede definir. Atlantis. Uno, dos. Dos, solamente dos. El referee se tardó, doctor Alfonso Morales. Miguel Hinares se tardó. No, y además había cuerdas de por medio, doctor. A ver, reclámale, reclámale, sensei, reclámale. Había cuerdas ahí. Atlantis estaba con la segunda cuerda en una acción ilegal. No, no, no. Ese referee trae procesador Lentium, doctor. Aparece ya Atlantis Maldad en la zona de las trincheras del campo de batalla. Arriba, abajo. A un lado, al otro, al centro. Y los rudos, los rudos, los rudos. Miguel Emelinares. Ahí le va a romper la máscara. Ahora, Atlantis a Místico. Uf. Y luego, con el puño, a patadas, golpes de todos, traballos, sabores y colores. Levanta los brazos en señal de triunfo Atlantis. Sin embargo, aquí está la reacción de Místico. Una patada. Caldado volado sobre Atlantis. Y también va sobre la máscara de Atlantis. Y bueno, pues, se revela Místico. Hacia las cuerdas ahora. Cuidado, hace el giro del movimiento para culminar con esta que es la Mística. Sin embargo, ingresa Black Warrior. Ingresó de manera ilegal para rescatar a Atlantis. Lo tenía ya Místico con su llave. Y aquí está la Atlántida. Cuidado, Místico. Resistió, sin embargo, Baby Richard está ahí con Black Warrior. Viene Místico Lobardo. Aquí está el Místico. En todo lo alto. Cuidado. Huracan rana. Uno, dos, 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 tres latidos. Místico se lleva la victoria. Y se lleva el aplauso de toda la gente reunida en la México Catedral. ¡Qué victoria! ¡Llega Black Warrior! ¡Cuidado! ¡Black Warrior! Atacando cada quien con el baile toda su pareja. Amables amigos, saludos a Nuevo Laredo, Tamaulipas. A Claudio Castaño. Que está vibrando con esta que es una gran victoria. Y aquí se puede, se vuelve a ratificar que existe la justicia. Doctor, doctor, que cuide la máscara el Místico. Porque esa máscara pertenecerá el viernes que entra Black Warrior Miguel Emelinares. Bueno, pues ahí, despojando de la tapa, Black Warrior a Místico. En una rivalidad candente. Estos hombres se van a jugar las máscaras el próximo viernes 29 de septiembre. En este mismo escenario laboral, Arena México, en los festejos de un aniversario más de la implantación de la lucha libre en nuestro país. 73, aniversario. Ahí está Atlantis con ese trofeo. Se lo quiere llevar. La Morena no suelta el trofeo. Y bueno, pues, sí, valiente la Morena. Sí, pero ahorita le hacen sándwich y vas a ver cómo no suelta el trofeo. Bueno, pues, ahí está. Bueno, en eso, en eso, Magadán, es especialista, no es un auténtico erudito. Sensei, yo te seguí a ti. Nada de eso. ¿Quién es tu Sensei? El Casanova de Iscali, Leobardo Magadán. El Casanova. El Casanova de Iscali. Bueno, pues, Místico iba a reclamar lo suyo y cómo no, se ganó el trofeo de la leyenda de plata. Ya se lo lleva Atlantis. Habrá que decomisarlo, presentar una demanda o algo así por el estilo, doctor. Para empezar, para empezar, señores y señores, reiteramos que ya están los boletos a la venta. Y esta es una primicia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los puedes apartar por teléfono. Vía telefónica, recuerden la gran función, máscara contra máscara, Místico contra el Black Warrior, aquí en vivo y en directo desde la México Catedral. Vamos a darle los teléfonos para que aparten sus boletos para la función de aniversario del 29 de septiembre. 55-88-49-22 y 55-88-15-61. Vamos a hacer una pausa, Leobardo. Regresamos a este escenario, la volumental Arena México.